Y se la terminan pellizcando cuando salen de televisión No sabían que los filmaban cuando hacían sus cochinadas Y ahora no se la acaban, ni se la van a acabar Pinches políticos raperos Ratas con fuero Para asegurar lo que necesitan, en primer lugar nuestra perspectiva De que otras personas puedan recibirlo en el futuro Juego coño, droga coño pendejo Mira el casco cuadrado, asqueroso, ladronazo El país, oye, que es lo que van a hacer, saquear Rata inmunda, animal rastrero Escoria de la vida, la defesio marecho Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, comparado contigo Se queda muy chiquito Mardita sanguijuela Mardita cucaracha 2, 1, 0 TEMPU Alicia Vengan en la vida Vengan en la vida Ya viene llegando Ya viene llegando La pinga puri pa' allá Ojalá que todo cambie Y que también se acabe ya De una vez por todas Toda esta mariconada El gobierno cubano Tú sabes que es por gusto Más de medio siglo Lleva siendo cruel e injusto Me da lo mismo ley de ajuste Que la ley que es Burton Lo que pido pa' mi gente Hacer es un salvoconducto Ojalá pudiera ser más fiera Pero no puedo Yo sé lo que es la espera So my friend Un montón de fronteras Muchos cubanos mueren Y nadie se entera Violación de derechos Los culpables no se atrapan Todos que escapan Cuba desaparece el mapa No hay vida, no hay jabón No hay libertad, no hay papa Y además hay que esperar A que nos defienda el papa Nosotros al lado acá Viendo el mundo más bello Le conviene más Es más remesa pa' ellos Pa' que se lo gasten sus hijos Por ahí de viaje De pinga seres no es fácil Eso se llama chantaje A todos los cubanos Que están pensando en emprender El camino de la libertad Mi hermano Les deseo suerte Y buena energía Mi hermano Para que lleguen a donde quieren Los quiero con cojones Las dejas Mi hermano Estamos conectados Buía dejas